Yo sé que tengo cosas que cambiar En mí siento tormentas que me quieren derrumbar Hay un abismo que me quiere ahogar Siento que el sol para mí no saldrá Y aunque no vea tu rostro Señor Sé que el camino me enseñarás Y a mi lado estarás Tu amor me cubrirá Mis heridas tú sanarás Y aunque me aleje de ti No me dejes caer Necesito tener de Jesús Siempre junto a mí Yo sé que tus ojos lloran al verme vagar Jesús Transforma mi mente Cambia mi manera de pensar Hay un abismo que me quiere ahogar Siento que el sol para mí no saldrá Y aunque no vea tu rostro Señor Sé que el camino me enseñarás Si a mi lado estarás Siempre me apoyarás En tus brazos me sostendrás Solo quiero llegar Hasta donde tú estás Y a tu lado por siempre morar Quiero siempre vivir Aferrada a ti Ya no quiero volver a caer Manténme fiel Fiel a ti Señor Señor No permitas Que mi corazón Se aleje de ti A mi lado estarás Tu amor me cubrirá Mis heridas Tú sanarás Y aunque me aleje de ti No me dejes caer Necesito tenerte Jesús Siempre junto a mí Necesito tenerte Jesús Siempre junto a mí Necesito tenerte Jesús Siempre junto a mí 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 Gracias.